Bien, pues servidor y amigo de siempre, como les digo, Luis Lim desde aquí, desde el McQueen Park, en Gilbert, y suena muy cerquita de mesa, pero estamos en la Burrial Soccer League, con dos de los equipos protagonistas de las semifinales por acá. Bien, pues están jugando tiburones contra Necaxa en la U11, aquí en la Burrial Soccer League de Gilbert. ¿Esta es la banca de qué equipo? De Necaxa. ¡Vámonos! No, que no trae forras, no, que no trae forras. ¡Vámonos! Es un gran ambiente, hijos están los tiburones acá. ¡Eso! ¡Tiburones! Es un gran ambiente por acá en la Burrial Soccer League, mira, eso es todo. ¡Felizworks! ¡Sin tímulo de la Dibomba! ¡Sin tímulo de la Dibomba! ¡De Corsa! ¡De Corsa! ¡De Corsa! ¡Espérense pues! ¡Ok pues! ¡Eso es todo! La porra se me adelantó Les iba a preguntar ¿Cómo se llama el equipo? ¡De Corsa! Y ahora los niños a ver ¿Cómo se llama el equipo? ¡De Corsa! ¡Eso! Están bien despiertas también los papás y la porra. A ver, me van a decir. ¿Cuánto ganaron? Cinco, tres. Cinco, tres. ¿Y quiénes metieron gol? Yo. A ver, ¿nombre completo? Roberto Camacho Chava. ¿Y quién más? Roberto Carlos. ¿Roberto Carlos? Soledad Duro. ¿Cuál es el apellido? Soledad. Soledad. ¿Y quién más? Joan Pérez. ¿Cómo? Joan Pérez. Joan Pérez, ¿cuánto metieron? Uno, ¿y tú? Cinco. Cinco. Tres. Tres. Dos. ¿Y tú? Cinco. Dos. Ok, pues muchas gracias. Felicidades, pues. ¡Pásen a la final! ¿Cómo se llama el equipo? ¡Tiburones! ¡Eso! ¡Tiburones, pues! Protagonizando las semifinales de la Burreal Soccer League. Por acá, al sur de Mesa, que vendría siendo la ciudad de Gilbert. ¿Cómo te llamas? Felix. Eso. Joan. Jair. Jamie. Alto. Damián. Jonathan. Yulissa. Duval. Néstor. Eduardo. Los azules que es el Husky de la U11. Y van ganando al Coras en esta, que son semifinales de la Burreal Soccer League. Eh, no hay nadie aquí, mira, para patear el balón acá, de los rojos. Bien, pues seguimos por acá, en el McQueen Park, por acá en Gilbert, con el equipo... ¿Cómo se llama el equipo? ¡Husky! ¡Sí! ¡Eso está! Pues acá nuestro camarógrafo de lujo nos está ayudando, con el equipo Husky que acaban de ganar ahorita. Eh, ganaron... ¿Cuánto, cuánto ganaron? ¡Tres, uno! ¡Cuatro! ¡Cuatro, uno! ¡Oh, cuatro! ¡Cuatro, uno ganaron! ¡Cuatro, uno ganaron! ¿A qué equipo le ganaron? ¡Ah, no! ¡A los rojos! ¡A los rojos! ¡A los rojos! ¡A los rojos les ganaron! Así es que ahorita pasemos a entrevistarlos de uno por uno. ¿Cómo se llama usted? My name is Ashley. Brian. Brian. Jaime. Giovanni. His name is Chad. Daniela. Carlitos. Anthony. Luis Martinez. Manuel Carrillo. Se bien. Izilio. Ángel. Brian. Sergio. My name is Chad. Giovanni. Is this Chad? Alondra. No le cortesía. ¡Ay! Eso es todo por acá, pues continuamos. Y les quiero decir que precisamente este es uno de los equipos finalistas de la U11. Ahí tenemos. Bien, pues continuamos por acá en la campaña dominical del fútbol vespertino de la Burreal Soccer League en el McQueen Park con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? Luce. Eso. Yo ya sé que acaban de tener un importante pues triunfo acá en las semifinales. Ahorita me van a platicar cómo quedaron pero ganaron. ¿Cómo te llamas? Jesús. Tarek. Evan Brujita. Eso. La Adrianita. Eso. ¿Cómo te llamas? Dani. Brian. John Carlos. Alex. Jair. Aaron. Chuy. Olga. Alexa. Chuy. Genia. 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 Oiga. Natalie. Me faltó Natalie. ¿Quiénes son los que metieron gol? Ahorita el primer gol. Ahorita el primer gol lo metió la... Aben. Aben. No es Jimmy. ¿Tú quién? ¿Quién? Aben. El nombre completo. Jair Contreras. Jair Contreras. Jair Contreras. ¿Y quién más? Aben. Aben. Dani. Y Brian. Aben. La Brujita. La Brujita. Romero. Y ahí esos dos del mes. ¿Y tú? Dani de la torre. ¿Dani qué? Dani. De la torre. Dice el procurador. De la torre. ¿Quién más? ¿Quién más? Brian. ¿Qué? Brian Mendes Ortiz. Bien. Pues tras esta emotiva y disputada semifinal estamos con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Tiburones! ¡Eso! Felicidades los tiburones pues por estar protagonizando por acá las semifinales en la Burrial Soccer ¿Me van a dar el nombre? ¿Tu nombre? Fernando Juárez. Rápido. Rápido. Leonardo Solodio. Jair Manonado. Recio. Antonio Juárez Cruz. Kirill. Simon Gutiérrez. Jair Alexander. Jair Vagos. Jair Flores. Dayan Pérez. Ahorita voy con ustedes. Alexia Pérez. Kimberly Flores. Jair López. Vamos. Jair López. Jesse Maldemado. Jair López. Ando con gorra ahora miren porque el sol pues está muy rico, calientito. Así es de que no me quejo, lo estamos disfrutando. Una temperatura ya que se está subiendo a los 100, 110 grados. Fahrenheit como les dicen por acá, no centígrados que vienen siendo como unos 40 grados centígrados en otros lugares. Así es que servió el amigo de siempre Luis Lim. Bien, vamos a continuar en esto que es la Liga Dominical Vespertina Burrial Soccer League. ¿Cómo se llama el equipo? Cholos. 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 Bien, pues esta es la semifinal entre Cholos y Husky de la U819. Que por cierto va ganando Husky 1-0. Bien pues, estamos aquí en las semifinales Pasando el equipo Husky de la U8-19 A las finales para disputar El título contra el equipo Que ganó ahorita Recientemente, allá en la otra cancha Aquí en el McQuick Park Es el USA Que le ganó 4-2 al Tiburones ¿Cómo se llama el equipo? Husky Pues, informándole en Paragocampeones.com Desde aquí, desde el McQuick Park En la Burrial Soccer League Pasaron a las finales pues El equipo Husky De la U8-19 A ver, a ver, la porra, la porra, la porra, la porra En la Burrial Soccer League Así es que es la liga Del burrito famoso El árbitro Octavio Para que lo conozcan por su nombre Porque todo el mundo le grita El burro, el burrito Es uno de los árbitros pues, veteranos Por acá, muy experimentados Del fútbol Metropolitano Música 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 ¡Suscríbete al canal!